Siento yo en mí, un sentimiento nuevo, enamorado de ti. Que separe el firmamento por un momento, que lo que yo siento por ti para el tiempo, pierdo los sentidos, se enciende la llama de mi corazón. Que solo queda el silencio por un momento, perdida en tu mirada, navega mi alma, pierdo los sentidos, se enciende la llama de mi corazón. Para un ayer, para un ayer, para un ayer. Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón la te dice que me amas, que me amas. Siento yo en mí. Siento yo en mí, un sentimiento nuevo, enamorado de ti. Que separe el firmamento por un momento, que lo que yo siento por ti para el tiempo, pierdo los sentidos, se enciende la llama de mi corazón. Un ayer, para un ayer, para un ayer. Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón la te dice que me amas, que me amas. Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón la te dice que me amas, que me amas. Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón la te dice que me amas. Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón la te dice que me amas. Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón la te dice que me amas. Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón la te dice que me amas. Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón la te dice que me amas. Gracias.